En 1862, el gobierno de Mitre otorga a un consorcio británico la construcción del ferrocarril Córdoba-Rosario. El convenio, altamente favorable a la empresa constructora, incluía condiciones a destacar. El Estado se hacía cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, y garantizaba a la empresa una ganancia mínima anual del 7%. La empresa recibía una legua de terreno a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y de derechos de importación. El ministro del Interior declaró, este contrato es un modelo para las generaciones futuras. A diferencia del modelo norteamericano que consideraba tan importante al transporte cargas como al de pasajeros y la conexión entre las distintas regiones del país, acorde al proyecto económico de mercado interno, el diseño implementado en nuestro país privilegiaba el transporte de cargas a fin de ser concentradas en el puerto de Buenos Aires para su posterior exportación. La comunicación regional prácticamente no existía. El trazado de la línea ferroviaria se irá constituyendo en un verdadero gráfico del modelo agroexportador. Durante su...